El Maestro Imperfecto Esta planta ha vivido acá hace mucho tiempo, vivió como un año y medio. De ahí ha pasado acá y ha estado tres meses y la vez pasada lo podré también con ustedes. Entonces, ahora ya está el momento para ya, diríamos, cosechar lo que hemos sembrado del envejecimiento precoz. Esta planta no tiene ni tres años, tiene dos años y medio. Pero para que tenga este grosor, por lo menos la planta debería haber estado en cultivo normal unos 8 o 10 años. Entonces, amigos, tienen que tener en cuenta que el envejecimiento precoz nos ayuda bastante. Que es un macetero también original. Acá tiene usted la mallita para colar, que vamos a poner en la base de la maceta, como se prende interior. Acá tenemos la tierra preparada. Y vamos ya a instalar nomás. No queda otra cosa que instalar. Entonces, sembramos. Echamos la tierrita buena. Esta es tierra preparada para el bonsai. Ustedes ya saben la fórmula. Ha hecho muchos videos con preparación de la tierra. Me imagino que ustedes ya han aprendido. Entonces, las raíces de la planta. Una planta, para que sea atractiva, tiene que tener las raíces. A ver, una preguntita. ¿Está bien ubicada la planta? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, solamente colocarle su musgo. El musgo es un elemento ideal en el bonsai porque evita la erosión del suelo. El musgo tiene otra finalidad. Es un adorno. O sea, adorna la maceta. Otra finalidad del musgo es cuela el agua, que a veces es de mala calidad. En el caso nuestro, nuestra agua es de mala calidad. Entonces, necesitamos, cuando regamos así, le colocamos su musgo bonito. Y hasta mientras, después, posteriormente, vamos a exhibir la raíz hasta que la planta se adapte. Esto solamente es una muestra de lo que se debe hacer una vez que se ha culminado el trabajo del envejecimiento precoz a un macetero de exhibición. Ya ustedes pueden ver que ahí ha quedado interesante. Gracias. 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 Gracias.